6 consejos para que la vuelta al colegio sea mucho más fácil para toda la familia. Recupera el horario escolar poco a poco, para que así el primer día no le cueste madrugar. Recuérdale el día que tiene que volver al colegio, para que así no le pille de sorpresa y sobre todo no lo asocies como algo negativo. Haz que tu hijo participe en el proceso de la vuelta al colegio, como ayudándote a organizar y planificar las actividades extras escolares que más le gusten y también ayudándote a elegir el material escolar que tenga que estrenar este año. Retoma la alimentación saludable. Ya sabemos que en verano no solemos cuidar tanto lo que comemos, pero una alimentación saludable e equilibrada es fundamental para el rendimiento tanto físico como mental de los pequeños en el colegio. Repasa los deberes que hayáis hecho durante el verano o retoma alguna lectura que hayáis dejado a medias, para que así vaya calentando motores y entrando en la dinámica escolar. Queda con alguno de sus amigos para que retomen su amistad tal y donde la dejaron antes del verano o si por el contrario es la primera vez que va a ir al colegio o es un colegio nuevo, visita las instalaciones para que el primer día les resulte todo mucho más familiar. Y si queréis saber muchos más consejos y productos imprescindibles para la vuelta a la rutina en septiembre, no os perdáis nuestro post del blog. Adiós.